Alejandro Heriarte, hijo de Maxim Oxide, murió aparentemente de un impacto de vale en la cabeza y habría sido el mismo quien se habría quitado la vida. Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa de muerte oficial del hombre de 55 años, pero se sabe que se abrió una investigación al respecto, pues en el lugar de los hechos fue encontrada un arma y según testigos escucharon un disparo. Cabe mencionar que Ana María Alvarado, compañera de Maxim Oxide, reveló una primera versión de los hechos asegurando que Alejandro Heriarte murió de un infarto. Sin embargo, dicha opción fue descartada por la fiscalía tras catear el lugar donde sucedió todo. Ahora ha sido la misma periodista quien reveló cómo está la conductora de Todo para la Mujer y algunos otros detalles respecto a la muerte de Nano Heriarte. Esto dijo a través de una entrevista para Chisme No Like. Ana María Alvarado habló sobre Maxim Oxide y toda la tragedia que le envuelve actualmente respecto a la muerte de su hijo Alejandro Heriarte. Anita reveló que está preocupada por Maxim, sin embargo, sabe que es una mujer fuerte y aseguró que ella quiere salir adelante. Incluso dijo que pretende regresar a la radio lo más pronto posible, pues si bien su trabajo no disminuirá el dolor y la pérdida que siente, sí puede ayudarla a pensar en otras cosas. Mi preocupación mayor es que Maxim está bien y salga adelante. Ella fue de las primeras en llegar al lugar, sabe todo lo que sucedió, estuvo mal los primeros días. Ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse, de salir adelante. Asimismo, reveló que Maxim Oxide quiere hacer una misa abierta al público, al que estarán invitados todos los integrantes del medio del espectáculo, pues sabe que mucha gente le está dando su apoyo en este momento tan complicado, y también sabe que mucha gente quería a su hijo. Quiero hacer una misa, porque le han hablado infinidad de personas, quiere estar con ellos, con la gente que le quiere, entonces está superándolo con mucho esfuerzo. Es una mujer fuerte que amaba a sus dos hijos por igual, y me consta que siempre estuvo al pendiente de todo lo que necesitaban. Es un dolor que perdurará por siempre, pero saldrá adelante. Por otro lado, Ana María Alvarado reveló que Alejandro Iriate era un excelente hombre, y de gran corazón. Sin embargo, reveló que la depresión que tenía fue más fuerte, pues se sentía muy solo. No podía ver a sus hijos, no solo porque estaba en una batalla legal con su ex esposa, sino porque ambos se encontraban fuera de México, por lo que esa tristeza era lo que lo embargaba. Asimismo, confesó que Maxim Oxide y su familia están muy tristes, porque no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con su hijo Alejandro Iriate, pues él siempre se mostró muy bien y nunca dio señales de hacer algo como lo que hizo.